¿Qué es la estrategia electoral del PRD? La realidad es que ellos mismos se están matando adentro y lo están tratando de disimular con estos circos. Así que yo creo que lo que están es perdiendo enormemente credibilidad y es por eso que su candidato, que tiene 15 años tratada de ser presidente, todavía no se ubica en una posición que se pueda decir cómoda o segura en un triunfo. Y el candidato nuestro que apenas está iniciando una campaña ya tiene un empate técnico con el de ellos. Es decir, el PRD debe cambiar de estrategia porque la payasada no los está llevando a nada.